Estamos haciendo una visita a Tuluá, pasando revista a nuestra Policía Nacional, hablando con los oficiales, con los suboficiales, con nuestros policías, patrulleros, todos los que hacen parte del trabajo del municipio de Tuluá. Estamos con ellos orientando el trabajo, diseñando igualmente y mostrando una megamatriz operacional que hay para la región número 4, donde estamos proyectando 2.035 operaciones que se van a cumplir a partir de ya, año 2019, año 2020. Estas 2.035 operaciones están diseñadas bajo 5 delitos priorizados, como es el homicidio, los hurtos en todas sus modalidades, el tráfico local de sus pacientes, el narcotráfico, el delito de terrorismo, así es que a nivel región hay un diseño operativo bastante ambicioso, son metas ambiciosas. El uniformado resaltó el trabajo mancomunado entre las diferentes instituciones. Hay un trabajo interinstitucional de la Policía Nacional con la Fiscalía, con la Alcaldía igualmente, hemos recibido un gran apoyo de la Alcaldía con recursos para nuestra Policía, lo que es medios de transporte, vehículos, motocicletas y otros recursos para mantener el servicio de Policía permanente a las 24 horas. Tenemos un compromiso de erradicar las zonas de miedo, el tráfico local de sus pacientes, ha identificado en la jurisdicción de Tuluá 40 expendios, ya el comandante de la estación de policía, el comandante de instituto, tienen la consigna, ellos tienen el compromiso de erradicar esos 40 expendios, lo que nos resta del mes 2018, o sea, para noviembre y diciembre, hay ese trabajo de acabar con 40 expendios que hay ubicados aquí en el municipio de Tuluá.